hola malagradecidos me extrañaron pues me vale madre pinches becarios envidiosos no tengo la culpa de que no les alcance con lo que les da el pie en cambio uno puede darse ciertos gustos bueno y como ya estamos en el mes patrio todo se va a descontrolar denme cinco segundos para ambientar por favor por cierto no es payola pero quiero promover a mi amigo chivano que lanzó su nuevo disco y que le veo bastante futuro en su carrera como músico porque en la otra con su banda la corrupción norteña presentando sus más grandes éxitos además le canta a los profes no tienen llenadera cheque sin fondo para bailar su mayor éxito también en cumbia el chiflidito el chiflidito como lo ven tiembla Ramón Ayala ha nacido una nueva leyenda y otro que va creciendo en su carrera y que es niño bien es mi brother mi rey dvd neta me lo juro ser un diputado mi rey no es fácil wey tienes que convivir con gente muy naca y muy out por eso quiero que conozcas mi trabajo quiero que me conozcas más a fondo difícil es tener que caminar con la gente porque increíble no tienen auto y todavía me pidieron llevarlos al mercado que oso beneficiamos a más de 50 mil morelianos dándoles abrazos míos príncipe baños de pueblo por cierto hay muchas que les hace falta eso le regalé cobijitas para tapar el olor el sentir de los morelianos era que no tenían para la despensa así que que creen regalé bolsas wey apoyamos a los pequeños distribuidores para tener mejores tachos en las parties en estos 365 días quiero agradecer a mi brother Mark sin ti no tendría esta pluri mil gracias rey entonces que papi al rato invito nenas y tu el vacacho ay cabrón inspirador casi poético me conmueve tanta bondad y hablando de bondad nadie tiene más que el peje y eso lo aplicaron muy bien nuestros policías morelianos que montaron un gran operativo para cuidar y resguardar a estos dos tiernos abuelitos chico malo chico malo 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 eres chico malo que vas a hacer cuando venga por ti bueno pues recibimos una queja vecinal de unos vecinos verdad que se quejan de la presencia de dos sexos servidoras dedicadas a la parte inferior del tobillo o sea dedicadas al talón no sebra los detuvieron por vender papas afuera de la casa de la cultura no mamen neta por vender papas se pasan de digo muy enojado molesto enfurecido emputado encabronado ya mejor pasemos a las preguntas de hoy hola cebra soy armando tengo una pregunta recientemente me quedé calvo y mi duda es hasta donde puedo lavar mi cara si no tengo cabello primera armando ser un discapacitado capilar tiene su lado bueno no gastarás en gel como mi cuate peña segunda hay mujeres que prefieren a los pelones como tú sin embargo ya que si no eres agraciado como yo debes cumplir con otras cualidades como ser rico como yo o famoso como lupillo ribera o es más ser actor polo tercera sobre hasta donde lavar tu cara pues hasta el asterisco siguiente pregunta hola cebra soy daniel me han dicho que hay varios trucos para burlar el alcoholímetro sabes si alguno realmente funciona primera daniel seguro que no andas pedo yo también he escuchado varios trucos como de chupar monedas vomitar beber mucha agua y hasta usar pasta dental pero créeme que cuando andas pedo lo único que te salva es una ballena segunda me han dicho que el mazapán funciona pero debes tener cuidado al tragarlo porque ya no podrás soplar ni tampoco respirar tercera consiguete un chofer así no importa cuanto bebas confía en mi eso es todo palurdos de las redes sociales su majestad la cebra respondió